y hola qué tal señoras y señoras cómo están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy el día de hoy de hoy nos encontramos nada más y nada menos que los jorge del hambre o bueno los jugar a fire games vamos a llamarlos así pero esto es algo diferente vale están probando este como pueden ver el servidor está en español de william está probando ya el servidor en una versión en español lo cual para nosotros se nos hace un poco más genial se puede decir así lo están testeando pero bueno aquí se puede ver que aún falta cambiar los bloques bueno ya cuando aparece ya te aparece el típico de que tienes que poner tu contraseña y todo ya así en español y todo eso así que la verdad está muy genial creo que no hay ninguna para entrar ahorita por ejemplo a ver el camo creo que está monster no sé si está acá el monster en dado caso pues a ver si por ejemplo ya vieron acá que está descarga el app del iboot yo tengo una sección de upgrades vale eres jonet jonet lol miren aquí hay unos suscriptores saludos unos saludos pues bueno creo que si van a ver varios acá a ver esto por acá por aquí porque de hecho me metí simplemente porque estaban este cómo se llama estaban puso este de william que ya estaban aquí que ya estaba la versión en español y yo dije ah pues vamos a grabar un poco y vamos a subirlo para informarle ya a mis suscriptores un saludo a el bacon también a ver a quién más a manuel solís creo que si lo conozco a él a ver vamos a ver cómo nos va en la partida la verdad tiene muchísimo tiempo que no que no subí que no he subido una partida al canal a ver vamos a subir un poco ok listo espero y no se me crece como siempre está aquí está libre al inicio cuando comienza el juego sí saluden salud en sí a ver vamos a ver si podemos hacer algo igual este no 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 este cómo se llama no el dispositivo en el estado que están poniendo la mesa igual y no he cambiado mi skin en cómo se llama en la versión que tienen para ello es para ver los 15 de los demás así que yo todavía soy muy viejo todavía tengo la versión vieja así que bueno ya un saludo al pey con el vaco no manuel solicitamos que está por allá manuel creo que es más mano así sí 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 ya sabía si era ok así que bueno vamos a ver si esto empieza como pueden ver es este más que nada estás listo sí estoy listo estoy listo estoy listo es más que nada un una vez una para que se puede decir así para probarlo así que a ver 4 3 2 1 y de hecho se me hizo hasta muy raro vamos a ponerlos en tercera persona porque si no estos son muy loquillos se me hizo muy raro porque vía este de william hablar en español y yo dije guau o miran aquí viene mano manuel miguel a ver si nos ayudan cesar teres tenemos 15 segundos de inmortalidad ok ya no se me hizo un bien invisible es ahora amor de la mortalidad tengo que ya no sé si me chico lol no manuel 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 no no me mató qué gacho lol ok ok Creo que este es un pequeño bug Ok, bueno voy a salir Y regresamos ahorita O bueno chicos, aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado el video Simplemente era para informarles Que el servidor ya está siendo testeado Para ponerlo en español, no puedo tocar nada En este momento Este... No puedo tocar nada, no puedo tocar Ni siquiera los... ¿Cómo se llama para tocar? ¿No? ¿Nada? 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 ¿Se va? ¿Nada? Ok, bueno, así que nada Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like, su comentario Compártanme esto con sus amigos Para que ya sepan que ya hay una versión en español El like está acá abajo en la descripción Puesto que es un servidor de prueba Así que no sé cuándo lo voy a abrir este de William Pero bueno, acá se lo dejo acá abajo en la descripción Yo soy Zenel6169 Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video Adiós